Aunque venían de trayectoras diferentes, la tercera jornada de esta Champions League deja conclusiones parecidas para Barça y para Madrid. Ninguno de los dos consiguió plasmar la enorme superioridad sobre el rival. Se la jugaba el martes el Real Madrid en Turquía y realmente ganó pero no mejoró, porque puso sobre la mesa la principal carencia que tiene este equipo a día de hoy y me temo que desde el último año y medio, la falta de gol, la falta de contundencia, hasta 27 disparos tuvieron los de Zidane a portería rival, solo Varane, Ramos y Courtois se quedaron sin intentarlo, aún así un solo gol ante un Galatasaray caótico desde el punto de vista defensivo. Dejar un partido tan favorable abierto hasta el minuto 90 no es de equipo fiable y a día de hoy realmente el Real Madrid no es un equipo fiable. Por lo que hace al Barça, victoria la quinta consecutiva, una victoria que deja alguna duda y mira que el Barça empezó bien, empezó presionando alto y de manera coordinada, tanto es así que en el minuto 2 un gol de Messi después de una buena presión orientada le ponía por delante. Pero no solo eso, el Barça empezó tocando con paciencia, tocando bien, ante un Slavia que decidió flotar a los dos centrales, flotar a Piqué y a Lenglet y centrarse en una defensa aguerrida e individualizada sobre el medio del campo azulgrana. Aún así, el Barça no tuvo excesivos problemas para salir desde atrás en esta primera parte de partido. Encontró los espacios con tranquilidad, con paciencia, a través de rupturas con Semedo, alguna ruptura con Griezmann y alguna con Suárez, que dejaron en clara situación de gol. El principal problema, el principal condicionante fue no matar el partido cuando pudo, porque a partir de ese minuto 20 el Slavia dio un paso para adelante, aparecieron más espacios y toda la tranquilidad, toda la paciencia que tuvo el Barça en esa primera franja de partido no la tuvo a partir de ahí. A partir de ahí, el juego se desdibujó, se desordenó el escenario y un partido que estaba muy de parte del Barça pasó a estar de parte del Slavia. Tantos así, que el Slavia consiguió el empate y solo una falta lateral a remate de Luis Suárez le dio los tres puntos, le dio la victoria, la victoria sufrida, porque el Barça acabó sufriendo más de lo que fuera necesario. Y sufrió porque se olvidó de hacer lo que hacía al principio, hasta el minuto 19 el Barça consiguió un 58% de posesión e hizo 142 pases, lo que sale a una media de 7,5 pases por minuto, una cantidad que sirve para desordenar a un rival que corre mucho, que corrió mucho también ayer, pero que se desordena. A partir de ahí, como os decía, se desdibujó y pasó a hacer una media solo de 4,7 pases por minuto. Tantos así, que el Barça, que normalmente dobla o hasta triplica a sus rivales en pases, acabó solo con 49 pases de más respecto al Slavia. Eso también se tradujo en la presencia en la última parte de campo, ya que el Barça en estos primeros 20 minutos pasó un 34% del tiempo en campo o en último tercio del Slavia y al final del partido eso había descendido hasta un 23%. De ahí que sacamos una conclusión muy clara. Cuando el Barça acorta sus posesiones, cuando el Barça acorta su relación con el balón, ataca y defiende mucho peor. Cuando el Barça se olvida de que el eje central de su juego tiene que ser el esférico, se debilita. Gracias. 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 Gracias.